¿Qué tal, hermano? ¿Bien o qué? ¿Perfecto o qué? No, pues venga, vamos a darle. Coge el micro, recordar dos patrones, cierra papel o tijera, así rapidito. Pate, pate. Pues cuando queráis, DJs, ponedme eso que me gusta tanto. Ah, cómo suena. Esto es Underground, lo demás son tonterías. Madrid, un ruido pa' animar a los NCs. Cuando quieras, hermano. Lo siento, yo a ti te reviento en este altavón. Normal que te destripe, people, saben, soy mejor. La verdad me toca contra J.B. Y que vi creaciones mejores que las que ha hecho hasta Dios. No lo entiendes, tonto, yo te mato. Tú eres un tentecato. La verdad te parte en el sampler, Toyaco. Lo mío es importante, lo tuyo de mentecato. Que me ponga en el entrante después de un primer plato. Ah, pa, 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 pa. Vocaliza. No me lo pongas fácil que te pego una paliza. Voy a reducir tu cadáver a ceniza. Pa' ver cómo la puta de tu madre se lo esnif. Me comes la polla, hermano. A dos patrones con flow yo te despedazo, te atenazo. Yo soy Tony Montana convirtiéndote en la cama, en la puta jana montada. Ay, pero qué cojones, niña, este ya te hice la andiña. Lo siento, cabrón, saben que este te cepilla. Yo voy a poner a tu puta madre a fuego lento hasta que se derrita. Y luego le voy a regalar con sida una jeringuilla. ¡Ya! ¡Para! La verdad te supero en las tablas. La verdad, hermano, que yo vengo, soy el chaval. Hay un problema que su madre le gusta a la heroína, pero también le gusta a su Superman. Pero no le gusta que te trabes. Yo, hermano, vengo para enseñarte las claves. Se te va a hacer muy tarde una jeringuilla pa' mi madre. La conseguiste de tu puto padre, que es un yonki. J.B. que el más funky, más punky. Tu más carita de mongi. ¡Ay! Eres el hermano del oso yogui. Yo mi yagi, mi homie. Oh, ¿pero qué dices si solo eres una niña? Yo lo siento si mi rap te te pilla. Mi padre a tu madre no le consigue las jeringuillas. Al contrario, le pincha con ella cuando la tiene en la camilla. Es algo distinto, no lo puedes entender. Claro que te disparo, yo a ti te voy a joder. Si no lo entiendes, hermano, saben que yo traigo el vínculo. Mi padre con tu madre de médico se ha sacado el título. Mira, J.B. que el vienes de Carabanchel. Pa' matarte con el arte y para darte calité. Sí. Habla de tu padre que pone las jeringuillas a tu abuelo. Entre los dedos de los pies. Eres un mongolo, yo aquí lo controlo. Como Kronos te detono. Invierto tu tiempo. Está muy bien gritar pa' que vean el push line. Pero no si hay una falta de talento. ¡Guau, a tieeempa! Ok, chavales, 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 chavales. Free, two, one, fire. Vale, 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 Scarface, ok. Yo te oyó cual los nombres, tengo un serio problema.